Displayers, bienvenidos a otro video más de las noticias del mundo nerd y pop otaku relevantes de esta semana. Antes de comenzar, quiero dejar en claro que esta semana se han publicado muchos trailers y novedades de los animes que se estrenarán en pocos días, para iniciar con la temporada de series de primavera. Y en videos pasados de las noticias que acostumbro a subir, ya he dado estos puntos, así que para evitar la repetición de las mismas, no hablaré mucho de eso, y me enfocaré en las pocas noticias alternas de estas mismas. Sin más, yo soy Natsu Display, no te vayas, porque comenzamos. Yu-Gi-Oh! Nuevos diseños para la película que se aproxima de su aclamada primera temporada. La revista japonesa Big John de Suecia ha revelado los diseños de los monstruos Mago Oscuro y el Dragón Blanco de Ojos Azules, para la nueva película de Yu-Gi-Oh! a estrenarse en Japón para el año 2016. Para los que no conocen la historia de estos dos monstruos, el Mago Oscuro es el monstruo favorito de Yu-Gi, mientras que el Dragón Blanco de Ojos Azules es el monstruo de insignia de Seto Kaiba. La revista menciona que ambos monstruos estarán frente a frente durante la película, y para esta ocasión ellos tendrán un duelo en el que apostarán su orgullo y aceptarán la experiencia mutua del otro. Por último les recordamos de otra noticia que ya había mencionado anteriormente en otro video, que la versión remasterizada en alta definición del arco de la ciudad Batallas de Anime se estrenará en el canal japonés TV Tokyo a partir del martes 7 de abril. Así que seguidores, su infancia vuelve al duelo. Por fin, las primeras imágenes de live action de Shingeki no Kyojin. El pasado jueves el programa matinal ZIP de Nippon Television presentó la transmisión de las primeras imágenes de live action de Shingeki no Kyojin. Fueron presentando varias escenas al estilo muy japonés, donde podemos apreciar principalmente fondos, locaciones, escenas tipo trailer, y lo más interesante, al titán colosal en movimiento. Recordemos que la película se repartirá en dos películas, y que ambas se estrenarán en el próximo verano, para ser exactos, el mes de julio. Algo que debemos recalcar es la supervisión del proyecto. Es hecha por Ajime y Sayama, que él mismo ha trabajado en Dragon Ball Z Batalla de los Dioses y las dos entregas de Guns in Live Action. Sin más, quedémonos con más ganas de su estreno y por el momento conformémonos con las escenas del trailer promocional. Dragon Ball Z La Resurrección de Freezer se estrenará en las salas mexicanas, venezolanas, chilenas, ecuatorianas, en el mes de junio. ¡Ya confirmado! Las cuentas oficiales de 20th Century Fox de sus respectivos países de México, Venezuela, Chile y Ecuador han publicado que la película Dragon Ball Z La Resurrección de Freezer se estrenará este mes de junio, específicamente este 19 de junio para Chile, Ecuador y México. En el caso de Venezuela será siete días después, pero no solo eso, sino además también confirmaron que contarán con el elenco original en español latino. Aunque entre comillas están confirmadas para estas fechas, cabe la posibilidad que pueda sufrir cambios sin previo aviso. En fin, ya chicos, no les podemos exigir más, pronto llegará. Seguiremos esperando mejores noticias para la comunidad latina y sus diversos países que aún no se confirman. Más noticias sobre el manga anime Guardians La iniciativa japonesa presenta resultados de campaña contra descargas ilegales, para algunas buenas noticias, para otras malas. Por fin ha presentado resultados alentadores, se publicó información sobre los avances de la campaña en contra de contenidos ilegales, destacando que han eliminado más de 700.000 archivos de anime y manga ilegal en periodo de cinco meses. La campaña cuenta con más de un millón de miembros en todo el mundo, donde participan 15 estudios de animación japonesa, editoriales de manga, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Asociación del Contenido y Distribución del Extranjero. De acuerdo al comunicado, 447.096 archivos ilegales de manga, de 577 títulos y 234.601 archivos de animes de 90 títulos, han sido eliminados debido a esta campaña, que se ha centrado en varios sitios de lectura online de manga, streaming y torrents. En total han sido 711.697 archivos y se promete que esta cifra aumentará. Durante el fin de semana, el evento Anime Japan 2015, se realizará una conferencia de prensa donde se presentará nueva información de esta batalla en contra de este tipo de contenidos. Yo puedo comentar que gracias a algunas editoriales mexicanas, hablando por mi país, como Editorial Kamite y Editorial Panini, nos han facilitado las licencias de varios mangas, ayudamos directamente al mercado nipanés, y así sirva que más países se promueva el consumo legal de las mismas, para que más licencias y animes lleguen de la manera legal. Heidi y su remasterización, además Disney la trae a Latinoamérica. La nueva versión de Heidi se estrenará el 6 de abril en un canal alemán y contará con 39 episodios. La serie es realizada por Studios 100 Animation, que es la poseedora de los derechos originales de la versión de 1974, pero además no será exclusiva de Alemania, sino que Disney en Latinoamérica y 97 países han adquirido los derechos para llevarlo a sus respectivos locaciones. Y bueno, Disney lo doblará en español y la transmitirá obviamente en Disney Channel. La serie contará con 39 episodios de 26 minutos de duración cada uno. La intención de la serie al hacerla y actualizarla en los estándaros de hoy en día es para acercar a las nuevas generaciones. En fin, ¿entren en conflictos existenciales? ¿Les gustará la nueva adaptación? Y una noticia que me pone muy contento, Haikyuu contará con dos películas recopilatorias. En el número 17 de la revista Weekly Shum Jump se ha anunciado que la película recopilatoria de Haikyuu contará con dos partes. La primera se titulará Geki Yon Ban Haikyuu o Warito Ajimari y se estrenará el 3 de julio, mientras que la segunda, Geki Yon Ban Haikyuu Sosha to Aisha, verá la luz el próximo 18 de septiembre. La revista también ha confirmado que la segunda temporada de la popular serie de voleibol se estrenará en la televisión japonesa el próximo otoño. Más tarde, a mediados de noviembre, se estrenará una recreación teatral del anime. La serie cuenta hasta el momento con 15 tomos recopilatorios. Seguiremos informando de esta magnífica serie. Series de animes más esperadas de la temporada primavera 2015. Sí, aunque dije que no hablaría de ellas, me parece interesante cuáles son las series que más esperamos los fans. Y en una encuesta realizada en el sitio japonés Sharapedia, se hizo una lista de 20 series de las cuales les hablaré de las primeras 10 más esperadas. La serie número 10 más esperada es Owari no Serafu. La número 9, Nagato Yuki-chan no Choichitsu. La número 8, La Heroica Leyenda de Arlan. La número 7, Grisaya no Rakuen. La número 6, Utano Princess Sama Magi Love Revolution. La número 5, Chokugeki no Soma. La número 4, la nueva temporada de FaceTime Night Unlimited Blade Worlds. La número 3, la segunda temporada de Nixakoi. La número 2, Yahari Oren no Seizun Love con Wama Shigeturo Soku. Y la serie más esperada de esta primavera es la nueva serie de Gintama. En la lista completa podemos ver también en los puestos más abajo la nueva saga de Digimon y de High School DXD, lo que demuestra que muchos esperan más las secuelas de las sagas ya conocidas. En la descripción te dejo la lista enfermísima de todas las ovas, películas y animes que se estrenarán desde el 22 de marzo hasta el 19 de abril. Y así, dime aquí abajo cuál es la serie que más esperas de este año. Y estas fueron las noticias de esta semana. Pronto vendrán noticias mejores y por supuesto seguir al pendiente de las que más nos interesan. No olvides pasar a checar mis diferentes videos, me servirá para que cheques completamente mi propuesta. Si deseas que publique algún video tuyo para que más personas sepan de ti, no dudes mandarme algún mensaje en cualquiera de mis redes sociales que abajo en la descripción encontrarás. Por cierto, cada comentario suyo es de gran ayuda. Te invito a que le des una manita arriba, te suscribas o lo compartas con tus amigos. Sin más, yo soy Natsu Display y cosas increíbles podrían pasar aquí. Créanme, te veo aquí en la siguiente semana con más contenido. ¡Nos vemos! ¡Gracias!